El salón de eventos de un reconocido hotel de Pasto fue el escenario donde más de 136 familias representantes de vendedores ambulantes se reunieron para expresar el respaldo a la campaña de la senadora Miriam Paredes. Pastorita se ha distinguido porque siempre a lo largo de estos años los ha interpretado a todos ustedes en una actividad tan importante como es la venta ambulante antes, yo y Pastorita reubicados y por supuesto llenos a veces de muchas, de muchas dificultades, pero sé que en ello ha tenido ustedes la grandeza, ha tenido la claridad mental para poder llevar de la mejor manera a esta organización y por supuesto en eso sé que el doctor Daniel Peñuelas ha actuado con mucha, con mucha solidaridad con la organización. Los comerciantes, especialmente Madres Cabeza de Hogar, resaltaron el apoyo brindado por la parlamentaria, el cual les ha permitido agruparse, organizarse y programar ahorros para acceder a vivienda propia. Los asistentes insistieron en que más de cuatro años de apoyo son razón suficiente para votar por el número 12 del partido conservador el próximo 9 de marzo.